La Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar, ubicada en el corazón del municipio de Palmira, hace parte del patrimonio material y cultural del Valle del Cauca. Es considerada como una joya arquitectónica imperdible para visitar y apreciar, además de reunir a un sinnúmero de creyentes, locales y turistas. Acompáñanos a conocer este monumento religioso. Hacia 1722 la zona estaba compuesta por varias haciendas, las cuales formaban poblados y núcleos urbanos. Malagana y Llano Grande fueron las primeras en las que se constituyeron las comunidades parroquiales, a través del reconocimiento del obispo de Popayán, Monseñor Juan Gómez Frías y de misioneros locales. De esta manera se fueron construyendo capillas acorde al tamaño de la feligresía en las respectivas haciendas y en tal proceso nace la iniciativa de construir una iglesia en honor a la Virgen del Rosario del Palmar, debido a que en la hacienda malagana fue encontrado un lienzo enrollado que contenía la figura de la misma, el cual fue obsequiado a la comunidad parroquial por parte de los propietarios. Para 1724 Monseñor Juan Gómez Frías otorga el permiso para denominar la iglesia. Posteriormente, debido al crecimiento de la congregación, se traslada al casco urbano de Palmira en la Plaza de Bolívar, lugar en el que se construyeron dos iglesias, una sobre la calle 31 y la otra donde se ubica actualmente en la calle 30 con carrera 29. Por otro lado, en 1766 un terremoto fue el causante de la destrucción de la mayor parte de la iglesia. En 1852 el terreno se remató con el fin de comenzar una nueva construcción. El templo fue diseñado por uno de los hermanos redentoristas alemanes, responsable también de estructurar la Basílica de Buga. En 1913 Monseñor Becerra Cabal agregó ciertas modificaciones al diseño. En el mes de diciembre del mismo año fue aprobado y en febrero de 1914 se puso la primera piedra de la edificación. Fue inaugurada el 9 de febrero de 1929 y se denominó catedral a partir de 1952 al establecerse la diócesis de Palmira. Más tarde, en 1995, es declarada Monumento Nacional. Con más de 80 metros, la Catedral de Nuestra Señora del Rosario del Palmar es una de las más altas del país. Fue parte fundamental del crecimiento arquitectónico de Palmira se ha convertido en símbolo representativo del departamento y por lo tanto hace parte de nuestro TBT.